Música Carra completa Aniversario 10 de no se que Metas Dachan todo y con todos metas Dach Hasta el 6 Música ¡Barkle! ¡Field! ¡Toma! Ahí está. Creo que es de serie, a ver. ¡Eri! Sí, es Eri. No te pases, fe. Nadia y Trevor. Nadia y Trevor. No, no me acuerdo. Y a ver si ese es Clark. Ese sí es Clark. Clark y Ralf. Ralf es el de la bandana. Ahí está. Qué bonito, carajo. ¡Metal Slag! Ahí está. Me está odiando. Sí. Sí, sí. Auto 6, lo que sea. Bueno, hola Fumbugamers Youtubers. Bienvenidos a un nuevo video. Antonio Gamer. Estamos aquí. En el Metal Slag. En el Metal Slag. Antology. Tiene todas estas vainas. Tiene el 1, el 2, el X, el 3, el 4, el 5 y el 6. Estas son cosas varias. Pero bueno, hoy día. Hoy día me quiero pasar el 1. Ahí está. Una pequeña presentación del 1. Todo HD. A ver qué tal va. Así que me voy a pasar el 1, sí. Para mi reserva. Ya sabes, esto es preagabal. Y supongo que va a haber finales porque lo grabé. En el mismo momento para celebrar por una ocasión especial. Y si no lo hice, es porque me dio flojera y porque no tenía tiempo. Simplemente. Así que Meta Slag. Vamos. Ahí su galería de arte muy bonita. Miren ese cañón. Todos vieron el cañón, ¿no? Sí, yo también vi el cañón. No pendejos. Ahí está. Meta Slag. Voy a hacer un nivel por Vayne. Así que... No, no, no. No empieces. No empieces. Voy a hacer un nivel por video. Porque si no se alarga mucho y no les gusta. Ah, miércoles. Como que se ve HD y como que no. A ver. Tengo que jugar bien, hombre. Creo que hay algunos hilos que cada 5 segundos mueren. Gracias. Ni Kani. Oh, sí. Ahora sí. Eso estoy jugando en hard, por si acaso. Toma. 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 Un helicóptero. Furtivo. Fumir sus proyectiles. El auto. Ahí está. La carta de... El sí. Ya me lo digo. Se le conoce por el corazón. Uy, no. Tú no vas a utilizar a nadie. A mi buzón, ¿verdad? Esto me da dinero. Dame dinero. Dame dinero. Dame dinero. Carajo. Me quito la arma, pero no hay dinero. Dame dinero, pegue. O no da dinero. Y esto es una... Ah, bueno. No sé. También puede ser. Toma. Destruzado. Un pollo de grasa, mi viejo. Con el arma de brasa. Qué más hay? Ya, ahí todo se ve más bonito. No, qué feo que me estás partiendo yo. Qué feo ah? No, no, no. No, pero mi tanque necesita gasolina, carajo. Ahí está gasolina. De aquí es de gasolina, yo también quiero gasolina, ahí está mi gasolina, un hippie para mi gasolina, ahí está, quedamos cañones, y bueno este juego trata de que tenemos que combatir a la fuerza nazi, combatimos con un general nazi que es el primo de Hitler y tenemos que vencerlo, no, no voy a pensar en nadie hijo, no, 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 uy el jefe final, salta pey, carajo, no creo que eso yo, ah no la huevada, no, acá no la espía huevada, salta pey, salta, carajo, quiero que salte pero no quiero que se pase de verdad y, ah, no, el primer continue no queda, no puede ser, ay no, perdí, no perdí, no perdí, Toma, toma, saltamos, para que no nos rompan, así es inmortal el tanque, no, carajo, carajo, no, no me subí al tanque, carajo, lo conserré, me salió mal, hay mucho poder, no subí al tanque, no me lo van a contar, ah no, si me lo contó, ah, me lo contó, me lo subí del último segundo, carajo, si me lo contó, si me lo contó, carajo, espérate, espérate, como pauso, ahí, ahí se pausa con, no sé si escuchar la música, a ver, de fondo yo que está bien, y bueno, hasta acá el video de hoy, así, hasta acá, hasta misión 2, porque no se puede guardar, así, porque en el toy tienes que pasar todo el corrido, si no te lo pasas, así que lo voy a pasar todo el corrido, espero que les haya gustado, y que si les gustó, comenten, si lo que les pareció, como lo hacéis un poco pendejo de Hard Rock con intriga, pero ya después verán, las mismas misiones, son 5 misiones, creo, y bueno, compartan con sus amigos si les gustó el video así, estilo ochentero, arcade ochentero, que la verdad que, me encanta, me encanta, es un juego así para huevear, y dice, estoy aburrido, voy a matar un poco de personas y voy a sentir medidos, entonces suscríbete si te gusta el detalle, joder, o un juego que estás viendo en mi canal, espero que les esté gustando, suscríbanse para más videos, y para que no se pierdan de nada, un saludo y hasta el próximo video, adiós, y os dejo en pausa, porque no hay que ganarse el tiempo, adiós. ¡Gracias!